Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Buenas noches a toda la patria. Estamos de América Latina, el Caribe y el mundo, al comandante Hugo Chávez, comandante eterno de la revolución bolivariana. El poliedro de Caracas. Es importante destacar que a partir de la medianoche... Gracias. Yo no comparto Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Para mí el Consejo de Seguridad es un Consejo de Inseguridad para la vida y para la humanidad del mundo. ¿Saben por qué? Imagínense, el imperio va invadiendo a Palestina. Nos preguntemos dónde está el Consejo de Seguridad. ¿Dónde está la alta comisionada por los derechos humanos de las Naciones Unidas? ¿Dónde está el Consejo de Derechos Humanos de los organismos internacionales? La Argentina está hoy en día sufriendo un ataque artero por parte de los fondos buitres. La cara más oscura, la cara más siniestra del capitalismo financiero internacional. Quieren poner de rodillas a nuestra patria. Pero quiero que sepan todos ustedes que la compañera Cristina Kircher no va a dar un paso atrás ni para tomar envión. Porque lo que le quieren hacer a la Argentina se lo quieren hacer a todos los países que están luchando por su liberación y por construir una patria más justa. Gracias, Daniel. Gracias a todos, Santiago. Los acontecimientos trascendentales e históricos en este momento trascendental de la historia reafirmamos nuestro ilimitado compromiso con la revolución bolivariana y eterna fidelidad al legado del entrañable comandante presidente Hugo Chávez Frías. Como diría Martí, deno Venezuela en qué servirla que tienen los cubanos a sus hijos. ¡Viva por siempre Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Patria o muerte, venceremos! ¡Viva la revolución bolivariana!